Otra vez, una vez más, miro como te escapas y te vas sabiendo que Esa noche que no es más, Muriel Reyes, vamos a hablar de esta noche Soy de los en Movimiento TV Grupo, Llegaron los nuevos unidos, a los buenos santos El pueblo, ratitos del rincón, chavitas, güey Otra vez, una vez más Como te escapas, te vas a volver Tú ves, pues vas a volver, me buscas cuando me voy No me sorprende eso de ti Ya está la luna, que de lo que es tú hay que ver Tú sabes que esas, siempre te apoyé lo dice el pepino ¿Qué te pasa? Ya vito, te estás entiendo Siempre te voy a volver, tú sabes que esas, siempre te apoyé lo dice el pepino Otra vez, una vez más, miro como te escapas y te vas a volver, me buscas cuando me voy ¿Por qué me extrañas? ¿Por qué entran sueños y lesiones? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no? ¿A conocer la mujer de ti? Te enloquecí y a tu nivel, tú al tener, tú a mí Tú sabes que esas, siempre te apoyé lo dice el pepino Antes de morir seguiremos en su historia A la definición es el de memoria Chanty Ball El famoso juicio Cato y a Shakira, Jesúsito De toques Tanto al tenerte Tú sabes que esas Papaya y el costeño de tonos No te pasa Tú Siento Las pequeñas bandas Tú sabes que esas Lo mismo te pasa Lo mismo me pasa Luces blancas, luces de colores Recaron tus cielos seguidores La mano de Santiquito Cosa Máster y gano de Cosa Vane Pal Juanito Lárez de la cumbia Hay pocas figuras Pal famoso Loco Lín Siempre más 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 La luna El corazón Sabe El cien Tú Tanto al tenerte Allá nos vemos con Másher Tú sabes que Lo mismo te pasa La luna En pie Porque seránicos y sonados Que los tuan En todos los lugares Junto a mí Los hermanos marales Tú sabes que Auténticos y originales Sí Lo mismo te pasa La luna En pie Sigue lo que es Tanto al tenerte Echales a Junto a mí Corio Reyes Tú sabes que es así Lo mismo te pasa La luna Esa noche Otra vez Una vez más Mira cómo es capaz Y te vas sabiendo que Tú después Vas a volver Me buscas Cuando me voy Me extrañas Cuando lo son No me sorprendes Solo en la cueva De ti Luna entiende lo que siento Al tenerte Escucha Junto a mí Tú sabes que Esa noche Esa noche Lo mismo Vamos la cosa Con el rey Luna entiende Lo que siento Al tenerte Que te represento A mí Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Lo mismo Te pasa Luz y Mari ORIO REYES Esta música Ya se vuelve Ya bebes Ya en la suña De alto nivel Esa noche Pa'l pollito La banda No sella Esa noche Otra vez Una Esa Miro Escapa Te pasa Tu desnudo Va a volver Me buscas Cuando Me extrañas Cuando No me sorprendes Esa noche Lo de chai Feliz El zorro Y hasta la luna No entiende Lo que siento Al tenerte Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche No me sorprendes Lo mismo No me sorprendes Esa pequeña Manjata Y un Tu plaquita Manjatero Lo que siento A esta lita Pantosa Esa noche Yola Junto a mi El zorro Tu sabes Tu sabes Tu sabes que es así Lo mismo te pasa No me sorprendes Lo mismo te pasa La luna No me sorprendes La luna Entiende Lo que siento Al tenerte Junto a mi Tu sabes que es así, lo mismo te pasa a ti, tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti.